Epa ya, ecuánime tuyo Siento una voz que me dice, agústate, que te están velando Siento una voz que me dice, agáchate, que te están mirando Y yo pasaría de tonto si no supiera Si uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera Que ese individuo no sabe en qué se metió Siento una voz que me dice, agústate, que te están velando Ay, siento una voz que me dice, agústate, que te están mirando Ay, siento una voz que me dice, agústate, que te están velando Agústate, que te están velando Pero yo no me escondo del diablo, porque yo soy muy buena gente Agústate, que te están velando Que yo me voy con mi china, caramba, pa' vacilar pa'l monte Agústate, que te están velando Agústate, que te están velando Agústate, que te están velando Y yo te encontré conmigo ya Agústate, que te están velando 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 Que pago, que pago, que pago, que pago, que pago